¿A qué hora llega el depósito directo a través de Wells Fargo? Si acaba de establecer el depósito directo de su nómina en su cuenta corriente, es posible que tenga curiosidad por saber a qué hora se realiza. La hora del depósito directo es la misma que la de otros grandes bancos como Bank of America, Chasse, TNC Bank y otros. El depósito directo aparece en su cuenta corriente de Wells Fargo el día de su paga, en estado pendiente. Se realiza a primera hora de la mañana. Otros bancos que ofrecen la función de depósito directo anticipado ponen el dinero a su disposición el día anterior. Se saltan por completo el estado pendiente. El siguiente día laborable, el depósito directo se realiza y está disponible para usted.